Tenemos definitivamente la peor semana de desempeño en nuestro portafolio de criptomonedas de la semana pasada para acá. Nada más para que te des una idea como estarás viendo en pantalla, de la semana pasada para acá, nuestra posición en Solana ha caído un 11.8%, nuestra posición en WIF ha caído un 24.6%, por ejemplo tenemos AB con un 15.34% menos Jupiter con un 17.42%, solo por mencionar algunas, ¿no? Pero realmente el mercado está bastante pesimista, parece ser. Nosotros vamos a seguir aprovechando esta volatilidad para incrementar nuestra posición en criptomonedas, que les veamos bastante potencial para este mercado alcista. Y definitivamente ningún mercado alcista es línea recta hacia arriba. Siempre existen este tipo de subidas y bajadas que nosotros podemos aprovechar para tener un mejor desempeño en el mediano plazo. Si este tipo de videos te gustan y quieres que la serie continúe, no olvides dejar tu like, comentar qué criptomonedas estás comprando o vendiendo, y suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí y te gusta el contenido de este canal. También mencionarte que si te interesa una excelente tarjeta de crédito, con un montón de beneficios como anualidad gratis de por vida, cashback en todas tus compras y cashback mayor en categorías personalizadas, 60 días para pagar sin intereses y 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500, solicita PlataCard en la descripción y en los comentarios. Básicamente eso es lo que vamos a platicar. Bueno, vamos a mencionar que con nuestra aportación de esta semana, también por el tipo de cambio hemos tenido doble pérdida. Bueno, no doble pérdida, pero el tipo de cambio nos ha hecho que nuestras posiciones ya hechas hayan tenido una buena plusvalía, pero también tenemos una pérdida por el lado de las aportaciones, porque como el tipo de cambio está más arriba y nosotros compramos USDT, y en general las criptomonedas están dolarizadas, pues puedes ver que nuestros 150 pesos de hoy a duras penas nos alcanzaron para 8.12 USDT, cuando en nuestra primera o segunda semana de la aportación estábamos casi en 9 USDT y ahora estamos cerca de 8. O sea, estamos a punto de perder un USDT de diferencia cada semana por el tipo de cambio, pero también se benefician las criptos que ya tenemos compradas. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar al celular, vamos a platicar un poquito de lo que vamos a comprar el día de hoy. Y como estarás viendo de este lado con todas las correcciones que tenemos, nuestro portafolio ya con la aportación del día de hoy tiene un valor actual de $1,175.67. De esta forma puedes ver que solo el día de hoy el portafolio completo ha caído un 4.53%, 55 pesos con 84 centavos, pero si nos vamos a posiciones individuales, puedes ver que las caídas individuales son todavía mayores. Por ejemplo, Uniswap, que solamente el día de hoy ha caído un 12.72%, una verdadera locura. Tenemos cosas como WIF, que ha caído casi un 6% el día de hoy, Bitensor un 6% el día de hoy, Aevo 4.68%, nuestra opción más fuerte, más conservadora. Aquí lo podemos ver también, BNB menos 2.65%, AB menos 4.67%, y Jupiter 4.71%. Entonces, realmente todo nuestro portafolio está en rojo. Honestamente, esta es una excelente oportunidad para seguir acumulando. Creo yo que es difícil que volvamos a visitar en el precio de Bitcoin los $50,000. Obviamente no lo descarto, sobre todo en el soporte por ahí de los $57,000, $58,000. Pero más abajo de eso y regresar a los $40,000 honestamente lo veo muy complicado. Todo el mercado está alineado, todo el mercado está con muy buenas cosas positivas. Ya pasó el Bitcoin Halving, ya pasó el ETF de Bitcoin, el ETF de Ethereum. Es cuestión de tiempo de que las piezas vayan cayendo. Ya muchas han ido cayendo, ahora falta que entre la euforia fuerte. Todavía tenemos las elecciones presidenciales. Todos sabemos que el ecosistema normalmente tiende a preferir a presidentes republicanos. probablemente eso vaya a ocurrir y eso dándole un boost mayor, un incremento mayor a el ecosistema cripto. También mencionar que incluso Donald Trump mencionó que por primera vez para sus campañas va a aceptar donativos en cripto. Entonces eso también habla de que es una persona que apoya el ecosistema. Y bueno, pues por supuesto también hay otras cosas, otros diferentes catalizadores que podrían faltar, como los recortes de tasas de interés en la Federal Reserve, en el Banco Central de Estados Unidos. Ya en un episodio anterior, hace unos días de noticias, les platicaba que Williams de la Fed mencionaba que no necesitaban una inflación del 2% para empezar los recortes. Entonces definitivamente eso también es un catalizador mayor y mayor certidumbre a que los recortes de tasas podrían empezar incluso este mismo año, a diferencia de lo que muchas personas esperaban a partir del siguiente. Entonces honestamente muchas cosas se van alineando de forma positiva para este ecosistema como tal. Y hay que recordar que todavía el 99% del dinero aproximadamente no está invertido en cripto. Recordemos que por ahí hay alrededor de 100 billones de dólares que existen circulando en el mundo. Por ahí en inglés serían por ahí de 100 trillones en inglés. Y aproximadamente el espacio está entre 1 y 2 trillones en inglés. Entonces hay una cantidad de dinero impresionante que todavía no está invertida en criptomonedas. Recordemos que años después de que se aprobó el ETF del oro llegó a convertirse en el activo más valioso. Entonces muchos esperan que Bitcoin a lo largo de los próximos años también llegue a tener un incremento bastante importante y que se convierta en este verdadero activo reserva, activo refugio que incluso sirva para protegerse de la inflación y que deje de ser este activo de riesgo. Pero obviamente nosotros estamos en activos de riesgo, estamos en altcoins, buscamos el mayor riesgo rendimiento, estamos arriesgándonos muchísimo más que con nuestra estrategia de ETFs, que con nuestra estrategia de fibras y por eso es que buscamos los mejores rendimientos. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a hacer algo interesante. Vamos a aportar todo nuestro capital el día de hoy a Jupiter porque ha tenido correcciones importantes y también porque creo que es de estas opciones que tienen mejores riesgos rendimiento y que si la narrativa que hemos platicado anteriormente de que Solana va a ser de las monedas del ciclo, de este ciclo alcista, de estos cuatro años y que además los memes van a seguir siendo tan relevantes, creemos que justamente Jupiter va a formar parte importante pues de esto, ¿no? O sea, recordemos que Jupiter es esta cripto que permite simple y sencillamente tener este ecosistema de memes listos y que justamente nosotros podríamos vernos beneficiados. Es una criptomoneda que tiene aproximadamente un market cap por ahí de los mil millones de dólares y que creo que tranquilamente podríamos ver por encima de los tres o a cinco mil millones de dólares si no es que mucho más. Entonces definitivamente creo que es una posición que tenemos que seguir construyendo en esta estrategia particular y bueno, pues ya se concretó nuestra compra. Con esto Jupiter pasó de ser nuestra posición más pequeña a nuestra posición más grande. Tenemos 14.2 Jupiter. Bastante contento. Tenemos 242 pesos invertidos en Jupiter, 146 en Bonk, 228. Más bien, tenemos 242 en Jupiter, 146 en Bonk, 144 en Uniswap. Tenemos también, por ejemplo, vamos a revisar por ahí de 141 en WIF, 136 en Bitensor, 126 en Aevo, 114 en BNB, 107 en Aave. Es lo que tenemos ahorita y bueno, pues la próxima semana haremos otra aportación más para seguir aprovechando ofertas o ver que nuestro portafolio ya tuvo un rebote importante. Lo importante de una estrategia así es comprar en estos momentos clave en donde el mercado está más pesimista y nosotros aprovechar estas oportunidades. Pero bueno, no me quiero alargar demasiado. Muchísimas gracias por tu atención. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte si este video te fue de utilidad. Platícame qué criptos estás comprando y vendiendo. Me interesa muchísimo saber para echarles el ojo y considerarlas para esta estrategia y este portafolio. Por supuesto, si te interesa platacar, te dejo el enlace en la descripción para que aproveches todos sus beneficios como la anualidad gratis de por vida, los 60 días para pagar sin intereses, el cashback en todas tus compras y los 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500 y te dejo dos videos para que vayas a revisar. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.